Estas pequeñas bailarinas ya convirtieron la música y el arte como parte de sus vidas. Después de tantos ensayos, por fin estarán presentando su talento y su esfuerzo ante todo un público. Cuéntenos, ¿qué tal la participación? ¿Es la primera vez que están en el festival? No, ya es segunda. El año pasado vinimos. ¿Cuánto tiempo tuvieron que ensayar para realizar esta participación? Digamos que un mes, tal vez. ¿Te divertiste mucho? Sí. Le ha ayudado bastante a formar su carácter prácticamente, el carácter, a pasar a entretener en otras cosas que no sea solo el teléfono, la televisión, sino que aparte del estudio pues está el baile que le ayuda en cuanto a su desarrollo también. toca llevarlas y traerlas, pero yo hago el tiempo para llevarlas. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Usted podrá ver este y otros espectáculos de danza contemporánea, entre otros géneros, en el Festi Danza 2018 en el Teatro Nacional este fin de semana. Bueno, Festi Danza nace en 2010 con la inquietud de generar nuevos espacios internacionales, una conexión, redes, puentes para que amigos y compañeros tuvieran la necesidad de conocer nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra danza. En las presentaciones participarán niños, jóvenes y adultos de México, Costa Rica, España, Cuba y El Salvador, quienes se unieron con el objetivo de apoyar la importancia del arte en la juventud. Hay como una tendencia artística súper importante, que se están generando centros culturales e interdisciplinares, que no me imaginaría que esto pudiera suceder en esos espacios. Un grupo de trayectoria, que ya tienen su rato en el gremio de la danza contemporánea y es un espectáculo, siento yo, de mucho nivel. Que vengan y sean parte de este festival, que realmente el costo es mínimo para lo que pueden ver y apreciar. Especialmente de espectáculos de calidad internacional. Las próximas presentaciones del Festival Internacional de Danza 2018 serán hoy viernes, sábado 14 y domingo 15 de julio a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, todas en las instalaciones del Teatro Nacional en el Centro Histórico. Eva Velasco, TCS Noticias. Aplausos.